La primera vez que usamos EasyTouch nos pedirá que activemos el servicio de accesibilidad EasyTouch. Una vez activado, ya comprobaremos como el móvil no responde a los movimientos de mi dedo, sino que yo he de apretar un ratito en el botón para poder aceptar. Hemos ido al botón de ajustes donde podemos escoger para cada persona cuál es el modo óptimo de funcionamiento en función de sus características y posibilidades. El modo mantener para aceptar funciona con un tiempo de espera por defecto de 15 décimas de segundo que podemos aumentar o disminuir para dejarlo adecuado para cada persona. Además del modo mantener para aceptar, puede haber personas que necesiten desplazar el dedo por la pantalla. Tenemos el aceptar por tiempo, en el cual durante todo este momento yo estoy desplazando el dedo por la pantalla y al llegar al lugar donde yo quiero aceptar, me espera un tiempo de 15 décimas de segundo hasta que acepta. Si yo me equivocara y no sería el botón que yo quisiera pulsar, yo puedo ir tocando la pantalla de nuevo para arrepentirme de esta acción. El otro modo de funcionar es el de aceptar al soltar. Aceptar al soltar, inmediatamente, cuando dejo el dedo de la pantalla, es cuando tengo una acción. Si volvemos en mantener para aceptar, porque es el modo que necesita la persona que está utilizando este móvil, ahora mismo podemos ver cómo puede usar el móvil con los gestos que incorpora EasyTouch. La primera cosa que vemos es que nos han aparecido unas flechitas en la parte inferior de la pantalla. Estas flechitas nos sirven para desplazarnos por la pantalla. Si vamos al menú, aquí vemos que tenemos diferentes acciones, entre ellas las del botón de sistema, atrás, inicio o el vistazo. Podemos ir a inicio. Y aquí podríamos decir, quiero desplazarme por la pantalla. Para salir del modo de desplazamiento, tocaremos la X que está en la parte superior derecha. Si yo quisiera abrir una aplicación, esperaría 1,5 segundos sobre esta aplicación con el dedo y podría abrir esta aplicación. Ahora mismo tenemos un mapa, podría desplazarme con el mapa con las flechitas que salen o bien podría querer ampliar el mapa. Podría tener el gesto de ampliar y así podría ver mejor dónde quiero ir. Podría querer desplazarme en el mapa. De esta manera, podría ir moviéndome hasta encontrar el lugar donde quiero desplazarme. Una vez acabado, como hemos dicho antes, esquina superior derecha, cerramos el desplazamiento. Por último, resaltar importante el botón de minimizar. Minimizar lo que hace es que nos deja sin poder utilizar EasyTouch y nos deja un icono en la parte inferior izquierda de la pantalla para que lo volvamos a activar, si nos fuera necesario. Esto es útil para muchas personas que utilizan el teclado con EasyTouch y a lo mejor utilizan los desplazamientos de forma natural. Entonces, de esta forma, pueden, minimizando, cambiar entre el modo de funcionamiento convencional del móvil y el modo de funcionamiento EasyTouch. Otra forma de minimizar EasyTouch es tocando con cuatro dedos simultáneamente la pantalla. De esta forma, podemos acceder al menú minimizar.